Tú eres bueno, Spinosaurus, ¿verdad que sí, Spinosaurus? Tú nunca me harías nada, Spinosaurus, porque eres buena people, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí que eres buena? ¡Me cago en! ¡Hey! ¡Vivenos a este nuevo vídeo! Soy Minecraft y estamos de vuelta con un tutorial de Minecraft en el cual os voy a enseñar cómo instalar mods de forma muy sencilla y que tal vez en el vídeo nos alarguemos porque tenemos que enseñar cómo buscar los mods, cómo instalar Forge, cómo instalar los mods, etc. ¿Vale? Pero esto, una vez sabes hacerlo, se hace en un minuto y es súper rápido y súper sencillo, así que ¡vamos con ello! Bueno, 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 instalar mods es algo que me habéis pedido mucho y más desde que estamos en la serie de mods de Locura Craft, ¿vale? Que está centrada en Pixelmon, ¿vale? Así que os voy a enseñar, como habéis pedido mucho, que os enseñe cómo podéis entrar en la serie de Pixelmon y cómo poder jugar Pixelmon y todo esto antes de enseñaros eso, que lo haré en un futuro vídeo que lo publicaré seguramente mañana, ¿vale? Os voy a enseñar cómo instalar mods en plan general, ¿vale? En general, cómo instalar mods. Cualquier mod que se te ocurra que hayas visto una serie que te guste o que te llame la atención o que te apetezca, tipo un minimapa, Jurassic Craft, ¿vale? Con dinosaurios, tener más materiales, tener más armas, más armaduras, más biomas, cualquier cosa que se te ocurra, ¿vale? Que para casi cualquier cosa hay un mod. La base para instalar cualquier mod básicamente es Forge, ¿vale? O Forge, si lo pronunciamos bien. Forge viene a ser como una herramienta que se nos pone en nuestra carpeta .minecraft que nos permite instalar ahí mods, ¿vale? Y de hecho todos los mods que descarguemos los ponemos ahí y podemos tener incluso paquetes de mods, ¿vale? Porque podemos tener muchos mods, no solamente uno. Podemos combinar, pues, el mod de los dinosaurios con el mod de los biomas, con el mod de las armaduras y así, pues, tener como un mundo survival, pues, más completo. Para llegar a Forge, ¿vale? Que es el instalador, tenéis que ir a esta página, ¿vale? Que os la habré dejado en la descripción del vídeo y dentro de Forge, ¿vale? La página vais a tener que descargar la versión de Forge para la versión de Minecraft que vais a jugar, ¿vale? Es muy importante. Si vosotros vais a jugar un mod que está solo para la versión, por ejemplo, 1.8 de Minecraft, vais a tener que instalar el Forge para Minecraft 1.8, ¿vale? Y luego al revés, si queréis jugar en una versión tipo, por ejemplo, si queréis jugar en Minecraft 1.10, ¿vale? Todos los mods y el Forge los tenéis que descargar para esa versión, ¿vale? Porque si no, no van a ser compatibles. Vale, por ejemplo, vamos a descargar Forge para la versión de Minecraft 1.7.10, ¿vale? Que es la versión actual de Minecraft con más mods, ¿vale? Entonces la tendremos aquí, vamos a 1.7, 1.7.10, le damos, ¿vale? Y actualmente la página, veis que aquí pone Forge for Minecraft 1.7.10, ¿vale? Pues si bajamos por aquí, ¿vale? Fijaros que tenemos dos opciones, ¿vale? La última versión de Forge para esta versión de Minecraft, ¿vale? O bien la que nos recomienda Forge, porque es más estable. Entonces, generalmente, generalmente, yo recomiendo que utilicéis la que Forge os recomienda, ¿vale? Pero si estáis con una versión de Minecraft que es muy nueva, tipo la 1.11 o la 1.10, ¿vale? Utilizar la última versión de Forge, porque si no, hay algún mod que a lo mejor crasea al utilizar la que Forge os recomienda, ¿vale? Porque son mods que han salido muy recientemente y están preparados para la última versión de Forge, ¿vale? Así que vamos a descargar en este caso, ¿vale? La versión que nos recomienda Forge, ¿vale? Le vamos a dar a aquí, ¿vale? A Installer, el instalador de Forge. Le damos. Y vemos como, pues, se nos abre una página con publicidad y poquito después, ¿vale? Después de esperar un tiempo, ¿vale? Tres segundos aquí arriba, pues, le puedo saltar el anuncio y se nos inicia la descarga, ¿vale? Ahí le vamos a dar a Descargar. Y se nos descarga el instalador de Forge, ¿vale? Para esta versión de Minecraft. Una vez se ha descargado Forge, podemos ir a la carpeta de descargas, donde podemos encontrar el archivo, ¿vale? Yo lo tengo aquí, ¿vale? Bien, y antes de instalarlo y hacer nada, lo que vamos a hacer va a ser un backup de nuestra carpeta .minecraft, ¿vale? Vamos a coger nuestra carpeta .minecraft, que tiene toda la información del juego, ¿vale? Y vamos a hacer una copia de seguridad por si acaso la liamos o instalamos algo mal, ¿vale? Para no tener que borrar esa carpeta. Porque si la borras es como reinstalar Minecraft completamente, ¿vale? Pierdes todos tus servidores, pierdes todos tus mundos, pierdes toda tu configuración, ¿vale? De los controles, todo, ¿vale? Entonces, para ir a la carpeta .minecraft, lo que vas a hacer va a ser, dale, a Windows, ¿vale? Y en Windows, si es Windows 7 o XP, ¿vale? Vamos a hacer un buscador, ¿vale? Y si no, si es Windows 8 o 10, directamente vamos a escribir lo siguiente, ¿vale? Vas a poner, eh... porcentaje, ¿vale? App, data y porcentaje, ¿vale? Si estás en Windows 7 o XP, lo puedes en el buscador. Si estás en Windows 8 o 10, directamente lo escribes, ¿vale? Y vemos que aquí nos sale, ¿vale? Una carpetita, ¿vale? Que es la carpetita de Roaming, ¿vale? O AppData. Le vamos a dar, ¿vale? Y nos abre esta carpeta, ¿vale? La carpeta de Roaming en Windows. Es aquí donde está la carpeta .minecraft, ¿vale? Evidentemente, si en vez de Windows estás usando Mac o Ubuntu o Linux, ¿vale? Pues tendrás la carpeta en algún otro sitio. Bueno, una vez que estamos en nuestra carpeta de Roaming, ¿vale? Donde tenemos la carpeta .minecraft. Lo que vamos a hacer es una copia de seguridad de la misma, ¿vale? ¿Por qué? Porque si la liamos, si hacemos algo mal, ¿vale? Y nos arrepentimos. Si luego algo crashea o no funciona correctamente, la única solución muchas veces es borrar la carpeta .minecraft para reinstalar Minecraft de cero, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, ¿qué significa borrar esa carpeta? Significa que vas a perder todos tus servidores que tengas guardados, vas a perder tus mundos, vas a perder la configuración que tengas guardada, ¿vale? Y eso es muy incómodo. Entonces, por ello, vamos a hacer aquí, ¿vale? Vamos a copiar esta carpetita, ¿vale? Copiamos la carpeta. Y lo que os recomiendo es que la guardéis en otro sitio, ¿vale? Ya puede ser en escritorio o en cualquier lugar. Yo concretamente lo que tengo es justamente debajo de esta carpeta tengo otra que he creado donde guardo todas las carpetas .minecraft que tengo pues para distintos mods, ¿vale? Porque, por ejemplo, pues para LocuraCraft tengo una carpeta, tengo otra para jugar como juego normalmente, ¿vale? Tengo otra para jugar, yo qué sé, para hacer pruebas de par de texturas, ¿vale? Me voy a meter aquí, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y aquí pues voy a pegar directamente la carpeta, ¿vale? Pegar. Podríamos meterla dentro de otra subcarpeta, como tengo aquí, para diferenciar un punto Minecraft de otro. Por ejemplo, LocuraCraft, pues lo tengo aquí, ¿vale? Y si me meto en este punto Minecraft de LocuraCraft, pues tengo aquí unos mods que no tengo en otros, ¿vale? Cuando hacemos copia de la carpeta, ¿vale? Por si, para tener una copia de seguridad, por si aliamos y hay que restaurarla, entre comillas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es instalar Forge, ¿vale? El Forge que acabamos de descargar hace un momento. Sobra decir, ¿vale? Sobra decir que si yo ahora mismo abro Minecraft, ¿vale? Evidentemente, Minecraft se me va a abrir en Minecraft Vanilla, sin mods, ¿vale? Porque aún no he hecho nada. O sea, me voy a meter para que veáis en un momento que yo no tengo nada guardado, ¿vale? Voy a crear un mundo por aquí, ¿vale? Mundo creativo. Aquí creamos el mundo. Y como podéis ver, ¿vale? Esto es Minecraft completamente Vanilla, sin retocar nada, ¿vale? Vale, bien, pues vamos a volver a nuestra carpeta de descargas y vamos a ejecutar el archivo que hemos descargado antes, ¿vale? El instalar de Forge. Entonces le vamos a dar doble clic, ¿vale? Y se nos va a abrir una ventanita que nos permite elegir entre instalar como cliente, instalar como servidor o extraerlo, ¿vale? Como nosotros no tenemos un servidor, sino que queremos instalarlo en nuestro ordenador para jugar, ¿vale? Como cliente. Pues vamos a seleccionar la de install client, ¿vale? Como cliente. Y le vamos a dar a aceptar, ¿vale? Entonces va a empezar a extraer los archivos a carpeta.minecraft y va a hacer las cosas que tenga que hacer Forge, ¿vale? Y en cuanto termine, pues va a estar listo. Una vez termine de instalarse Forge, ¿vale? Nos va a decir que se ha instalado successfully, o sea, exitosamente, ¿vale? Como un perfil de Forge, ¿vale? Y ya está. Entonces le vamos a dar a aceptar, ¿vale? Y ahora mismo si vamos a nuestra carpeta en .minecraft, ¿vale? Volvemos a donde estábamos antes, ¿vale? A roaming. Nos vamos a meter en la carpeta .minecraft, ¿vale? Tal vez se nos ha creado una carpeta nueva que se llama mods, ¿vale? Si no se ha creado, las tenemos que crear manualmente. Entonces vamos a dar clic derecho. Vamos a poner nuevo. Y nueva carpeta. Y en nueva carpeta vamos a llamarla mods, ¿vale? Con minúsculas. Mods. Ahí. M-O-D-S. Vale, bien, ahora que hemos hecho esto, ya está todo hecho. Ya no hay nada más que hacer, salvo descargar mods y el archivo que nos vamos a descargar, moverlo a esta carpeta, ¿vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es básicamente deciros varias páginas que son fiables y que son seguras para descargar mods, ¿vale? Lo primero son las páginas oficiales, ¿vale? Los mods más grandes e importantes, como pueden ser Optifine, Labymod, yo qué sé, Pixelmon, ¿vale? Son mods, ¿vale? Que tienen tanta importancia, que tienen como páginas web propias, ¿vale? En las cuales tú puedes ir a ellas y descargar el mod, ¿vale? De forma muy fácil. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si quisiéramos Optifine, ¿vale? Pues ponemos en Google Optifine. Ahí, ¿vale? Nos vamos a ir a la página oficial de Optifine, ¿vale? En concreto vamos a ir a la sección de descargas. Y aquí podríamos elegir, ¿vale? Optifine, ¿vale? Que es un mod para hacer que Minecraft vaya con mejor rendimiento. De hecho, tenemos un tutorial sobre cómo utilizarlo para subir al máximo los FPS y restar el lag, ¿vale? Pues vamos a ir a la versión de Minecraft 1.7.10, ¿vale? Que es para lo que tenemos. Y de este mod vamos a descargar la última versión, ¿vale? La que está resaltada, que es la que nos recomienda Optifine, ¿vale? Entonces vamos a darle aquí. Y nuevamente nos lleva a una página que hay que saltarse a publicidad. Y aquí le damos al link, ¿vale? Esto en cada página evidentemente cambia un poco el procedimiento. Pero al final la cosa es que te vas a descargar un archivo, ¿vale? Que es como este, ¿vale? Un archivo, a ver, vamos a ir ahí a la página, ¿vale? Que es el nombre del mod y acaba en .jar, ¿vale? Entonces este archivo, este archivo .jar, lo que vas a hacer va a ser moverlo a la carpeta de mods que hemos creado antes, ¿vale? Entonces fijaos bien, ¿vale? Que dentro de la carpeta .minecraft, dentro de la carpeta mods que hemos creado, pues ahí vamos a arrastrar el mod de Optifine, ¿vale? Y ya está, ya está instalado Optifine. Ahora, que queremos instalar, por ejemplo, yo que sé, el mod de Jurassic Craft, ¿vale? El de los dinosaurios. Pues yo recomiendo esta página, ¿vale? Que también os la voy a dejar en la descripción, ¿vale? Tenéis ahí abajo en la descripción, ¿vale? Tanto la página para Forge como esta. En la cual tenéis la mayoría de mods, ¿vale? Que se os puede ocurrir, ¿vale? Están aquí registrados. Y lo tenéis para distintas versiones de Minecraft y distintas versiones del mod, ¿vale? Fijaros que podemos filtrar, ¿vale? Por distintas cosas, ¿vale? Como popularidad o número de descargas totales, ¿vale? Y también podemos filtrar por versiones. Entonces si vemos, por ejemplo, los mods más descargados de Minecraft 1.7.10, ¿vale? Que serán estos. Pues vamos a tener los más famosos y típicos, ¿vale? Como son el Thinker Construct, ¿vale? Que es el que nos permite hacer herramientas nuevas, más chetas. Y que hay más materiales y los hornos súper complejos, ¿vale? Journal Map, que es pues para tener un minimapa que está muy bien, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? Veis como por aquí tenemos el Railcraft, que es para hacer trenes y muchas cosas de raíles. Thermal Foundation, que es el de... Y el Wheelcraft y todos estos que son los de tener maquinarias en plan que te automatizan todo el mundo, ¿vale? Un montón, un montón de cosas, ¿vale? Entonces concretamente yo lo que voy a hacer va a ser poner aquí, buscar y voy a poner Jurassic, ¿vale? Jurassic. Le doy a Enter y a ver si nos sale el mod de Jurassic Craft, que es este, ¿vale? Vemos que es este, sabemos que es el de verdad porque tenemos aquí pues un millón y pico de descargas, ¿vale? Es un mod que ha sido súper descargado. Entonces, dentro del mod, ¿vale? Vemos que podemos ir aquí a donde dice, ¿vale? Files, ¿vale? Archivos. Le damos aquí y nos va a salir pues el mod para distintas versiones de Minecraft, ¿vale? Aquí las tenemos, ¿vale? Para qué versión es. Este es para 1.10.2, 1.10.2, 1.10.2. Y aquí lo tenemos para 1.10, 1.7.10, ¿vale? Que es el que nosotros estamos buscando. Pues perfecto, este es el que nos sirve a nosotros. Así que vamos a darle por aquí a descargar archivo, ¿vale? Y fijaos cómo pues se nos descarga de nuevo un archivo .hard, que es el mod, ¿vale? Entonces vamos a... Aquí vamos a la carpeta. Vamos a ir rápidamente aquí también a la carpeta de mods. Y vamos a arrastrar el archivo que hemos descargado a la carpeta de mods. Ahí lo tenemos. Y bueno, por añadir algún que otro mod más, ¿vale? Vamos a buscar pues los más populares, ¿vale? Que haya para Minecraft 1.7.10. Y vamos a ver qué hay por aquí interesante que podamos poner, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo tenemos... A ver, a ver, a ver, a ver... Vale, creo, creo que vas a poder añadir, ¿vale? El Zink del Construct, ¿vale? Solo porque es muy reconocible, ¿vale? En cuanto nos metamos en él vais a ver que está. Así que bueno, vamos a buscar, a ver si está para nuestra versión de Minecraft, ¿vale? Le damos a Files, ¿vale? Fijaos que este está para muchísimas versiones. 1.10, 1.10, 1.10, 1.9, 1.8, 1.7.10. Este es el que nosotros buscamos, ¿vale? Por supuesto, ¿vale? Fijaos que está repetido, por ejemplo, para 1.10, ¿vale? Pues hay unas cosas, ¿vale? Cuanto más actual sea el mod, ¿vale? Mejor estará, ¿vale? Porque van corrigiendo fallos y por eso hay nuevas versiones del mod. ¿Vale? Entonces vamos a ir a esta versión por aquí, ¿vale? La 1.7.10. Y le vamos a dar aquí a descargar. Y perfecto. Ahí lo descargamos. ¿Vale? Listo. Y nuevamente, ¿vale? Vamos a la carpeta de descargas, ¿vale? Abrimos también la carpeta de mods y lo movemos, ¿vale? Ahora mismo acabo de instalar 3 mods, ¿vale? He instalado Optifine, Jurassic Craft y el Thinker Construct, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, una vez hemos instalado todos los mods que queremos, ¿vale? Vamos a abrir Minecraft, ¿vale? De forma normal. Y cuando se inicie el launcher, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser darle aquí abajo donde dice Editar Perfil, ¿vale? Y donde dice Usar la versión, ¿vale? Vamos a cambiarlo y vamos a poner la versión de Forge, ¿vale? Si subimos, si bajamos por aquí, ¿vale? Bajamos, bajamos, bajamos. Dice Release 1.7.10 Forge, ¿vale? Esta es la versión que tenemos que utilizar, ¿vale? Cuando pongamos esta versión, Minecraft se nos va a abrir con Forge y va a utilizar, va a recopilar toda la información de los mods que hemos instalado, ¿vale? Y los va a poner dentro del juego, ¿vale? Entonces le vamos a dar a salvar perfil, ¿vale? A guardar perfil, Save Profile y le vamos a jugar, ¿vale? Ahora la primera vez que llegamos, ¿vale? Cuando tiene que recopilar mucha información, es posible que tarde un poco en iniciarse, ¿vale? Pero veis como rápidamente, pues poquito a poco, ¿vale? Va superando pasos, ¿vale? Y se van cargando los mods. Vale, perdonad por el colte, pero básicamente lo que ha pasado es que Pues me ha surgido un error, ¿vale? Y aquí me dice, ¿vale? Que es que no ha encontrado algún archivo que necesite instalar todavía, ¿vale? Porque hay algunos mods que necesitan como otros mods que lo complementen, ¿vale? En el caso nuestro, pues nos falta alguna cosilla para instalar algunos de los mods que hemos puesto en la lista, ¿vale? Como era en la librería, ¿vale? Que ya la he descargado yo Y el mantel que os quiero enseñar cómo lo hago, ¿vale? Simplemente voy al curse, ¿vale? Lo que os he enseñado yo Y en el buscador, pues buscamos, por ejemplo, dice Mantle Poneros aquí en el buscador Mantle Mantle, ¿vale? Y una vez hemos encontrado el mod que nos falta Le damos ahí, ¿vale? Vamos a otras descargas, ¿vale? Para ver todas las versiones Y fijaros que el juego nos dice que necesita por lo menos la versión como mínimo, ¿vale? La 0.3.2 para la 1.7.10, ¿vale? Entonces vamos por aquí, ¿vale? Y vemos que para la versión 1.7.10 tenemos aquí, ¿vale? La 0.3.2 Es decir, que esta misma nos sirve, ¿vale? Es una release Y también tendríamos esta, ¿vale? Que no es una beta, sino que es otra release Que es la 0.3.2b, ¿vale? Entonces yo concretamente he bajado esta Porque es una, pues que es un pelín, una versión un poquito más actualizada Así que supongo que irá mejor, ¿vale? Pues nada, esas, ¿vale? Tanto eso como la librería, pues nuevamente, ¿vale? La cortamos, ¿vale? La copiamos a lo que viene siendo la carpeta de mods, ¿vale? Aquí la movemos, aquí pegar, ¿vale? Y entonces han ido estos dos archivos que antes no estaban, ¿vale? Entonces vamos a cerrar el Minecraft Y volverlo a abrir, ¿vale? Pues fijaos bien que teniendo aquí el perfil otra vez de Forge ¿Vale? Vamos a darle a Play y a ver qué pasa esta vez ¿Vale? Ahí está cargando los mods Este fallo no he querido cortarlo Porque es posible que a vosotros pase con otros mods, ¿vale? Que os pidan una cosa complementaria Y si yo no pongo esto, vosotros os perdéis Y, ah, dislike el vídeo que no funciona He tenido este problema Y luego tengo que ir uno por uno en los comentarios Solucionándoos vuestra vida, ¿vale? Por favor, si os pasa alguna cosa de estas Lo googleáis Porque pensar que yo no soy informático Y que no se la soluciona todo Y así, bueno, también me quito algunos errores Vamos a ir a Single Player, ¿vale? Vamos a meternos en un nuevo mundo, ¿vale? Aquí otra vez en Creativo, ¿vale? Aquí Y vamos a ver las diferencias que tenemos con respecto a antes, ¿vale? La primera diferencia va a ser muy evidente Va a ser Optifine, ¿vale? Es decir, que cuando yo esté aquí, ¿vale? De momento parece que no hay diferencias, ¿vale? Cuando yo doy aquí a Escape, ¿vale? Tenemos aquí, ¿vale? Un montón de opciones que antes no teníamos, ¿vale? Como puede ser, pues, la, yo que sé Video Settings, ¿vale? Quality, todo esto antes no lo teníamos Y no lo podíamos retocar, ¿vale? Vamos a ver, ¿para qué es este libro? Oh, este libro nos dice por aquí Información sobre el Thinker Constructor, ¿vale? Nuevas cosas que tenemos Nuevas mesas de crafteo, ¿vale? Para hacer, pues, nuevos ores Nuevas mesas de crafteo, ¿vale? Para hacer nuevas herramientas Nuevos ores también, ¿vale? Nuevos crafteos Vemos cómo tenemos, pues, ahí la posibilidad de crear Nuevas, pues, eso Herramientas Armaduras De hecho, si doy a la E, ¿vale? Aquí, en Inventario Creativo Veis cómo Como Aquí tenemos Un nuevo apartado, ¿vale? Si vamos por aquí, ¿vale? Dos nuevos apartados, ¿vale? Que serían, pues, esto, por ejemplo Son de cosas del mod De Jurassic Craft, ¿vale? De hecho, aquí tenemos para Spawmear cosas Por ejemplo, vamos a Spawmear un Tiranosaurus Rex A ver dónde estará Talga allí mismo Tiranosaurus Rex, ¿vale? Vamos a spawmear un par de dinosaurios Por aquí, ¿vale? Para que veáis que aquí los tenemos ¿Vale? ¿Vale? Este es un Espinosaurios Que es enorme Y aquí tenemos un Tiranosaurus Rex Ahí los veis, ¿vale? Se están peleando ¿Quién ganará? Madre mía El Espinosaurus Cómo revienta Otro Madre mía, este es bebé Aquí, aquí lo tenemos ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Pelea dinosaurios! ¡Pelea dinosaurios! Y bueno, chicos Pues eso es todo por el tutorial de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado Y que hayáis aprendido Cómo instalar mods De forma sencilla y rápida, ¿vale? Básicamente buscáis los archivos En el buscador Y arrastráis a la carpeta de mods ¿Vale? Si queréis haceros un pack de mods distintos Recomiendo que creáis Una nueva carpeta .minecraft ¿Vale? Y en ella pues metáis nuevos mods ¿Vale? Porque solo podéis tener Una carpeta de mods En cada carpeta .minecraft ¿Vale? Otra posibilidad es que tengáis Varias carpetas de mods ¿Vale? Y la vais cambiando Y metiendo, ¿vale? En función de qué Con qué mods Queréis jugar Con qué pack de mods Queréis jugar, ¿vale? Entonces, bueno Eso es muy sencillito, ¿vale? Y mañana os prometo Que os traigo El tutorial de Pixelmon Cómo instalarlo Y cómo entrar A un servidor multijugador ¿Vale? No premium Para poder jugar Con más gente Y donde concretamente Se va a migrar en el futuro A la serie de LocuraCraft 5 ¿Vale? Así que Ahí lo dejamos por hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!